¡Suscríbete al canal! A Dios Padre y a nuestra Virgen de Guadalupe, de aquí a la tierra hasta el cielo que soja y que todo salga como ellos lo han destinado en esta tarde, para que todos los jinetes salgan bien, salgan limpios y amparados en esta tarde. Vamos a pedirle al hombre que trae los sobres del sorteo, a ver donde anda el amigo Ladriga de allá del Estado de Guerrero, véngase con los sobres. Señoras y señores, regálenme el aplauso y que agarren el primer numerito en esta tarde. Vamos a ver la suerte de los hermanos Castillo, Cabrita de Hidalgo es su jinete, Ibarrio Huerta, sí señor. Rancho La Noria, péguenle la chicharra al jinete para que vean lo que se siente. Ahí está el rebelde Sopatiño y el chilito de Arredín, Guanajuato. ¿Dónde está el aplauso, señoras y señores? Los muchachos necesitan un aplauso bien fuerte para reanimarse y agarrarse hasta de la suerte. Vienen con su jinete, el tremendo conejito de Huerta, Michoacán, sí señor. Ahí está Guerrero y Michoacán, pura lumbre. Y hoy vienen a este rancho la joya, señoras y señores. Los hombres de la cámara tomando la reseña, la pareja ideal de allá de la plaza Tierra Caliente. Hoy nos acompaña el amigo Esteban y el señor Oscar. Bienvenidos, muchachos. Y el mariachi, el gallito de Jalisco, sí señor. El gallito de Jalisco, plaza Querétaro. Su toro se llama El Mocho. Y vamos a ver en qué posición juega el patrón. Levante su gran rancho EHR. Ahorita me lo describe el patrón porque esto está medio raro. ¿Cómo se llama el toro? Furia Roja, el rancho. El toro se llama Columpio. Ahí viene Roberto Alemán, el Jimmy de Zacatecas. Y vamos a ver quién es el que levanta la suerte. Roberto, turno a saludar, jefe. ¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso? Rancho Los Salvajes, a mí le desea el aplauso. Y su jinete. La esquinita, ¿de dónde? ¿De Guanafato? De Querétaro, esquinita. Ahí está, señoras y señores, el mecánico. Subiré de la Cujita de Hidalgo, sí, señor. Eso. Y vienen a ver de qué color les pinta el verde, sí, señor. Ahí viene Pato de la Esquina, Donociel Arroyo, Rancho Los Apaches. Vamos viendo qué color les va pintando el verde. No se apure, patrón, ya salió el número uno. ¡Pato de Guanajuato! ¡Véngase mi pandita de Guanajuato! Y Don Isabel Hernández de Rancho Escondido. Vamos a levantar el último de los números que quedaron. Los hermanos Castillo. Ahí está este muchacho, también quiere participar el día de hoy. Y pues, adelante, Berna, con lo que sigue. A ver si estamos ya todos completos, señores. Leito O'Hero. Falta el conocimiento que anda buscando domicela. Berna, ¿no tienes por allí alguna prima o así que este pinche vijete ya menda para cazarlo? O'Hero se quiere cazar, que no tiene que dejar la violencia. Ahorita lo rifamos, patrón, usted no se preocupe. Ahí está. Vamos a andar metiendo boletos por allí. Busca alguien, pero para que le tomen las rodillas. Y ya tenemos que si es patrón. Trae la cerveza en la mano, está gordito, está calvo y energéticos. Esos son los que tienen billetes. Jodido yo. Pazón calvo y feo y jodido. Vamos a ver, señores, estamos completos. Ahí le van las jugadas, señoras y señores. Proción antiguo de Perigosa y Límite reciba el saludo. Ahí le van, señoras y señores. Ahí viene Roberto León, que pide falta. Ahí sale un gol de Monsalperupio. Esos poderosos del triunféne. El Gini de San Mariano. Pazón calvo y fielos bajo. Este es el incómodo. Apriente de Vigili que se va. Se va a traer el Gini. No suelta, señoras y señores. El de Rancho, el misterio. Ahí le van a jugar. Ahí le van a jugar. Se llama general y es de Rancho, el misterio. El pollo está listo. 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 ¡Hola! ¡Vamos a ver el arribo del panda que hace! ¡Vamos a ver el arribo del panda! ¡Vamos a ver el arribo del panda que hace! ¡Vamos a ver el arribo del panda que hace! ¡Vamos a ver el arribo del panda que hace! ¡Vamos a ver el arribo del panda que hace! ¡Vamos a ver el arribo del panda que hace! ¡Vamos a ver el arribo del panda que hace! ¡Vamos a ver el arribo del panda que hace! ¡Vamos a ver el arribo del panda que hace! ¡Vamos a ver el arribo del panda que hace! ¡Vamos a ver el arribo del panda que hace! ¡Vamos a ver el arribo del panda que hace! ¡Vamos a ver el arribo del panda que hace! ¡Vamos a ver el arribo del panda que hace! ¡Vamos a ver el arribo del panda que hace! ¡Aquí está la siembre! ¡La siembre del tengo! ¡La siembre de la ventrata! ¡La siembre! ¡La siembre mortal! ¡Echiditos! ¡Azla, mano el jinete! ¡Ponga el anazo! ¡Azla, mano el muchacho! ¡Echiditos de seguimiento la jato! ¡Ya se volvió a cagar! ¡Ponga yo ya soy toro! ¡Azla, mano el jinete! ¡Echiditos de seguimiento la jato! ¡Se acomodó! ¡Se acomodó! ¡Se volvió a cagar! ¡Va cruzando piernas en el Guanajuato! ¡Así se baja! ¡A 줄 ako! ¡Ajistito de seguimiento la jato! ¡Sí I practically no lo muestra huelita! ¡ifiudimo! ¡Ponga elvention! ¡Te posicione la jato, viewela! ¡Azla! ¡Ponga el anaugres! ¡Azla! ¡Bajá! ¡Bajá! ¡H exacto! ¡Hailo en pecado la jato! ¡Azla! ¡Bajá! ¡Hasta la jato! ¡Bajá! ¡Hasta la jato! ¡Bajá! ¡Timí! ¡Duane! ¡Dónde! ¡Bajá! 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 ¡No 음식os! ¡Bajá! ¡Bajá! Haciendo su trabajo, solta el retorno de lazo. Ahí está el Andariego, ahí está el mandamores, Silvio Javier. El de allá de Caracuaro va a cruzar la pierna, ese es el Andariego. Ábranse el abanico que se va a bajar el jinete. Deje y me brinco. Ándale. Mira, 3-4. Dale. Le meten la mano a la pierna, el puño pide fuerza. Ahí está la jugada del acordeón. Rican con los salvajes, se está en el acordeón. Y en la espina de Guanajuato, el que se está yendo, mira el que se fue. ¡Eh, cayó la espina de Guanajuato! ¡Tamborazo de Rancho! ¡Tamborazo de Rancho! ¡Le juega el Moncho! ¡Se va el Moncho! ¡Va a volar el gallo! ¡Va a volar el gallo! ¡Va a volar el gallo! ¡Ya se agarró el gallito! ¡Ya se agarró el gallito! ¡Ya lo paró! ¡Ya lo paró! ¡Déjalo que juegue! ¡Ahí está el gallo! ¡Ahí está el gallo agarrándose! ¡Entra! ¡Entra! ¡Vamos a avanzar! ¡Venga a encabezar! ¡Ahí está el león de su rollo! ¡Venga It Ahmed! ¡Venga a viajar! ¡Excelento! ¡Ya se agarró! ¡Venga a ver! ¡Venga a ver! ¡Briler! ¡D magically! ¡P κ marco! Vamos a sacar a un finalista, de aquí vamos a sacar a un finalista más, ahí viene ya la jugada señoras y señores, viene ya la monta, ahí le va la cabrita, pidió puerta, la cabrita pidió puerta, es el mexicano loco, el que sale jugando un hito, es la cabrita el que se cayó, es el mexicano loco, el que sale jugando un hito, es la cabrita el que se cayó, echenle la monta chineses, indiscutiblemente señoras y señores, Rencho, Los Arenales, Toño, Patillo y Chiquito de Reguí, Guanajuato, se llevan al primer lugar, ahí está señoras y señores, segunda honoría de Porfirio Huerta, rebelde de Michoacán, tercer lugar, los hermanos Castillo y la cabrita de Hidalgo, donde están, pero bueno, ahí vienen, ahí vienen ya los hombres, ahí vienen ya los hombres, Jorge Rodríguez Torres, José Rodríguez, ahí vienen, entregamos primer lugar, Rancho Los Arenales de Toño Patillo, primer lugar, Toño Patillo, Este primer lugar se le entrega a su premio Primer lugar, regálenle el aplauso Segundo lugar, Rancho La Novia De Porfirio Buena Y tercer lugar, Hermanos Castillo Ahí está señoras y señores Ahora sí un aplauso para los tres ganadores La foto del recuerdo Yo me pongo en medio para que salgamos todos Véngase Don Jorge Vamos a salir en la foto todos Porque ya viene la música Vamos a salir en la foto Véngase, los panzones que suman la panza Y los flaquitos que la implan para estar todos parejos Órale, ahí está Mátele Don Oscar Mátele Don Esteban que me estoy poniendo morado de subir la panza Órale señores Uno con los caché